Ser abusada por Jeffy Epstein es una cadena perpetua. Yo era una especie de objeto cambiando de dueño constantemente. Gilane sabía exactamente cómo atraparte. Ella me decía que hiciera lo que quisiera. Él disfrutó cuando me violó. Hablamos de miles de víctimas. Él lo controlaba todo. Tengo que luchar. ¡Gracias!